Profesor Américo, ¿tienes las palabras? Sí, bueno, antes de eso quiero un poco ponerme en ambiente con el resto de mis amigos que tengo aquí. Primero, agradecer las palabras de Iris y de Angélica con la cual hemos trabajado. Yo conozco los trabajos de campo que han hecho, he estado en La Guajira tres veces, he estado tres, creo que tres veces también en la zona de San Vito, en Costa Rica, y también he estado con Victoriano Otero allí en Chiriquí. Y sé que ellos se dedican particularmente a trabajar con comunidades que tienen serias dificultades para esto. Yo cuando estuve en Chiriquí, por ejemplo, me llevaron a universidades en donde el 70% de la matrícula eran gente local, o sea, genas locales. Lo cual me llenó de satisfacción porque hay un esfuerzo desde el Estado, indudablemente, en poder trabajar en la zona de San Vito igual. Y, por supuesto, en La Guajira con Guayú, que son comunidades muy sufridas también. Y la universidad se encarga de integrarlos y de trabajar en la inclusión. Bueno, también tengo que agradecer que dentro del grupo de gente hay un montón de gente que está de la RPA, que también nos está viendo a través de Facebook. La RPA es una red de personal de aprendizaje, que son más de 200 docentes que estamos trabajando en toda la zona. También por ahí la he visto a Susana Carón, que también es de la Universidad de Chiriquí. Y tengo que agradecer la presencia del decano de nuestra facultad, que yo le pedí que asistiera para que un poco vea aquellas actividades que nosotros hemos hecho desde lo oculto, desde la casa y que hemos participado muchísimo en poder hacer y en poder acercar la universidad a aquella gente que tiene dificultades. Si ustedes me permiten, yo les voy a colocar en el chat un vínculo a un video y voy a tratar de compartir el vínculo del video desde mi computadora. Lo voy a ejecutar como compartido, pero si no llega a andar, no se preocupen, son dos minutos y medio. También lo van a poder ver en YouTube. Así que ya mismo les comparto primero el video por YouTube, si me aguantan un segundo porque lo tenía todo en boca, pero como se me cortó, se me cortó el, me cortó internet recién, cosa que sucede, cosa que no sucede a todos. Bien, ahí tienen el vínculo. Y ahora les voy a compartir mi pantalla para que veamos el video en tiempo real, como yo lo voy a ver en mi computadora. No siempre, no siempre me permite que uno pueda compartir estas cuestiones. Ahí lo estoy compartiendo. Sí, ya se ve perfectamente pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 bien, se escucha bien ahí está salió bien, perfecto, perfecto bueno, de todas maneras tienen el vínculo bueno, ahí he estado viendo un poco el chat, puedo responder a las preguntas que quieran, ahí bueno ahí está escribiendo Rodolfo Ablos en donde, bueno, hace un saludo a los concurrentes y a mi persona bueno, esto es lo que teníamos un poco para mostrarles y les agradezco mucho sobre todo a Michelle y a Hendrik que tuvieron esta fabulosa idea de poder premiar a alguno de los que realmente nos rompemos el lomo dentro de nuestras casas para tratar de transmitir, y bueno mostrarles brevísimo como resumen, y si ustedes han estado atentos habrán visto que hay un agradecimiento a muchos de los que están en este panel aquí conversando este tema y haciendo aportes hacia la educación yo desde hace tiempo vengo trabajando para la educación de Latinoamérica y lo hago desde la más profunda convicción de que la educación tiene que ser para todos en la Argentina la educación universitaria es pública y gratuita y por supuesto inclusiva y hemos trabajado fuertemente en hacer que sea inclusiva y cada vez que soy convocado participo y cada vez que hago un video lo hago y lo hago participar como con licencia que permite que cualquiera lo tome lo utilice y lo único que tenga que decir es de dónde lo sacó así que, bueno agradecidos por esta distinción que ustedes nos han otorgado y esta distinción y por supuesto a todos los invitamos el último congreso que vamos a organizar con IRI en en la Universidad del Quindío esperemos que sea septiembre, octubre o cuando estemos vacunados en algún punto vamos a organizar otra vez y vamos a empezar con lo que estuvimos haciendo durante muchos años que es tratar de acercar este aquellas producciones que tenemos aquellos trabajos de investigación que tenemos poder acercarlos a la comunidad este año en particular he trabajado con el área de sociales de la universidad y hemos participado haciendo capacitación específica a alumnos que no son tecnológicos a alumnos de las ciencias sociales para hacer que accedieran al uso de herramientas para producir ellos mismos videos educativos y de esa manera poder aprender esta experiencia ya la hemos presentado en un congreso en el instituto tolimense en Colombia lo hemos presentado en uno de los congresos allí con un éxito espectacular y sobre todo porque hemos logrado hacer que alumnos que no tenían idea de uso de informática para el aprendizaje porque tienen uso tienen idea para usarlo pero no para el aprendizaje hemos logrado que estos alumnos hagan incluso videos educativos que van a ser utilizados el año que viene o sea perdón este año van a ser utilizados con las nuevas camadas así que bueno ese es el humilde aporte que tenemos desde aquí de San Juan Argentina 1200 kilómetros al oeste de Buenos Aires en una zona en donde hemos tenido hace poquito un terremoto con efectos desastrosos para las viviendas pero afortunadamente sin ningún daño sin ningún muerto sin ningún herido grave pero vivimos en una zona desértica así que cada vez que estoy por Colombia y por Costa Rica y por Panamá disfruto un montón del verde y sobre todo disfruto de la amistad que me otorga muchísimas gracias Henry también estaba en Cuba les aviso a los cubanos que están ahí que estaba en Cuba dos veces así que y me han atendido tan tan bien que bueno esperamos que en un próximo viaje podamos hacer una escapadita a la isla un saludo grande a todos y muchísimas gracias por la participación y por habernos convocado para esto no gracias profesor aquí lo estaremos esperando gracias por por su colaboración chau Gracias por ver el video.